Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí un nuevo video para el canal de Adonisplay del famoso juego de Dragon City. Y sí, 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 chicos, el día de hoy venemos con una nueva guía de cruces para los dragones o para los dragoneros que tienen muchas dificultades en conseguir dragones fuertes o conseguir a dragones legendarios de 5 estrellas de, obviamente, rareza legendaria. Y sí, chicos, aquí les voy a dar una de las opciones que es más viable. Y bueno, antes de continuar este video, me gustaría que le des like, compartir y también suscríbete a este canal. Ya sabes que me gusta mucho Dragon City y tu apoyo me motiva mucho para yo seguir subiendo muchas guías y también consejos y tips para que puedas seguir avanzando en este juego tan hermoso. Si quieres convertirte en miembro de este canal, vas a tener muchos beneficios como también una encuesta y chat personalizado para ustedes y también emoticones personalizados que solamente los miembros del canal lo pueden utilizar tanto en los comentarios como también en las transmisiones en vivo. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Tampoco olvides visitarme en mi página de Facebook como también en la de mi Instagram que lo encontrarás también en la descripción de este video. Y bueno, chicos, vamos a comenzar. Ya sabes que si no has visto el anterior video de cruzar dragones, muy fácil, este la voy a dejar arriba ya que he hecho guía de cómo conseguir al detonante cósmico que lo vas a encontrar en este apartado detonante cósmico que ya lo tengo a 4 estrellas y este dragón es bastante bueno porque tiene la habilidad de incineración cósmica que golpee de 3 a 4 veces y también el otro video que he hecho vendría a ser del dragón Kratos que ya como lo ven ya tengo a sus 5 estrellas de manera facilísima y encima tengo a 3 dragones más para poder reenviar y poder conseguir sus sorbes de manera muy sencilla. Entonces vamos a entrar a la otra guía que estaría dando el día de hoy y que vendría a ser del dragón Terraformador como dice en el título. ¿Qué tan bueno es este dragón? Vamos a entrar a este apartado que vamos a ver el dragón Terraformador. Como podrán ver, chicos, el dragón Terraformador ya lo encontramos en este apartado de eclosión. Ya tengo 3 dragones del Terraformador. Como podrán ver, es de rareza legendaria, elementos, tierra, natura, luz y oscuridad. Quizás, como lo dije en algún momento, no tenga los mejores elementos, chicos. Pero miren, chicos, es un dragón muy sencillo de conseguir. Y si no saben cómo conseguirlo, aquí te voy a enseñar la manera de cómo hacerlo. Lo único que tienen que hacer es tener un cruce de un dragón Tierra con otro dragón Tierra. Acá la voy a mostrar, voy a colocar dragón Tierra y voy a buscarlo. Tengo dragón Tierra y acá voy a poner otro dragón Tierra. Lo que tienen que hacer es tenerlo potenciado a sus 5 estrellas y tener una ventaja de cruces de máximo 4 ventaja de cruces para que pueda llegar a su segundo huevo legendario. Entramos a los resultados posibles y podemos ver que ya se nos habilita la segunda parte del dragón Terraformador. ¿Y por qué este apartado es bastante sencillo? Porque solamente tienes la facilidad de que te toquen 3 dragones, como el dragón Krat. Te puede tocar el dragón Tierra, que para que eclosione este dragón solamente son 15 segundos. El dragón épico, que solamente demora, me parece que entre 10 a 12 horas o 14 horas, si que más no me equivoco. Y si aparece un tiempo de cruce mayor a los mencionados, te estaría tocando el dragón Terraformador. O sea, tienes un 33% de probabilidades que te toque este dragón Terraformador. Como podrán ver, en este apartado a mí ya me tocaron unas 3 del dragón Terraformador y me tocó un dragón del dragón cuerno largo, que es el dragón épico. Así que tengo 3 dragones chicos, 3 dragones. Voy a eclosionarlo por ustedes a mi dragón vampiro, porque la verdad que me interesa tenerlo. Así que lo voy a eclosionar aquí, porque quiero más alimento. Así que lo voy a eclosionar aquí, donde no tenga un dragón donde proporcione alimentos. Aquí lo voy a colocar, porque creo que el dragón hambruna no da producción de alimentos, no, no da. Así que lo voy a colocar hasta nivel 30. Un momentito chicos, por favor. Ya que la única manera de conseguir mucho alimento es con los dragones que tengan producción de alimento. Y ya tengo mi dragón con 52 producción de alimento por minuto. Seguimos con el apartado de aquí y vamos a hacer un par de cruces para ver si es que nos sale el dragón Tierra. Vamos a ver si es que es verdad lo que dice el Adunis. Luego colocamos aquí Tierra y colocamos otra vez aquí Tierra. Vamos a cruzar y como podrán ver, vamos a ver si es que nos toca 10 segundos. Y pues chicos, 10 segundos no es nada. Se puede esperar 10 segundos tranquilo y así sencillamente podemos hacer muchas veces este cruce. Ya que solamente son 10, 15 segundos para poder volver a intentar este cruce. Seguimos intentando y nos tocan otros 10 segundos. Y así chicos, vamos a seguir intentando. Y seguimos intentando hasta conseguir el dragón Tierra Formador. Como podrán ver chicos, yo ya tengo 3 dragones. Así que básicamente yo ya podría llevarlo a su segunda estrella. Porque acá tengo 100, tengo otro 100 y aquí tengo 60 orbes. Ya que lo voy a llevar al platino número 3. Tendría 260 orbes para poder potenciarlo. Así que si estaría bastante sencillo ya llevarlo a su segunda estrella. Si es que me toca uno más ya tendría asegurado mi dragón a segunda estrella. Ojalá que me toque en este video para que ustedes vean de que realmente si es posible llegar a ese dragón. Este dragón, ¿a qué dragones con elementos le puede hacer daño crítico? Vamos a revisarlo aquí chicos, no hay ningún problema. A este dragón al ser de elemento tierra, obviamente su debilidad vendría a ser el elemento metal y el elemento bélico. Y este dragón puede hacer mucho daño crítico obviamente a los elementos fuego, el elemento eléctrico, el elemento mar, el elemento luz, el elemento oscuridad y el elemento metal. Son los elementos que este dragón le puede hacer bastante crítico. Así que este dragón, a pesar de ser una combinación de un tierra-tierra, puede hacer crítico a 6 dragones con esos elementos. Lo voy a colocar aquí porque se puede ya eclosionar, yo ya lo puedo eclosionar, así que lo voy a colocar aquí. Y lo voy a subir a su nivel número 30. Alimentar, vamos a alimentar al pequeño dragón terraformador. Un poquito más. Y podrán ver, nivel 30 chicos, su elemento tiene meteoritos, hidra venenosa, espada de luz y nube espectral chicos. No tiene skin, este dragón es de legendario, categoría número 9, pero es muy fácil de conseguir. Así que en dificultad chicos, yo le pongo un 1. Yo le pongo un 1 en dificultad chicos, ya que solamente es tierra con tierra. Y encima, como le vuelvo a repetir, si es que se equivocan o si es que fallan en el cruce o en la eclosión, solamente son 10 a 15 segundos que podrían conseguir este dragón. La verdad que es bastante sencillo, no tienes que esperar mucho tiempo. ¿Cuántas veces puedes hacer este cruce con 15 segundos? Quizás 20 veces, 15 veces, no lo sabes. Es muy sencillo y potenciarlo a su quinta estrella, como lo pueden ver, es bastante fácil. Solamente son dragones tierra. De esa misma manera, he podido llevar a mi dragón Kratus a sus 5 estrellas chicos. Solamente intentando, intentando, intentando. Y miren, ya lo tengo, mis 5 estrellas. Es bastante sencillo. A pesar de categoría número 9, puede dar mucho impacto en las arenas y en las ligas. Porque es un dragón muy sencillo de conseguir. Y aunque no crean, hay muchos dragoneros que utilizan a ese tipo de dragón Kratus. Y a pesar de ser categoría número 9, causa muchísimo daño porque es muy sencillo de conseguir. Y este dragón terraformador es de la misma manera. El dragón detonante cósmico también es muy fácil de conseguir. Sencillamente es ser muy paciente y hacer los cruces del fuego con fuego. Pero igualmente necesitas unas ventajas de cruce. Si no tienes ventajas de cruce, aprovecha este evento ya que en el recaudo de insignias ascendidas, en este cofre de insignia, están dando algunas ventajas de cruce que te podría tocar de manera aleatoria. Así que ten muchas insignias para que puedas probar ya que solamente son 5 por cada cofre y te puede tocar una probabilidad. A mí me tocó unas 4 ventajas de cruce, es por eso que estoy haciendo este video. Ya que gracias a ese cofre me ha tocado ese tipo de dragón. Y la verdad que como lo vuelvo a repetir, quizás no sea el mejor de todos, quizás no sea el tan bueno, quizás no tenga habilidades. Pero lo puedes llevar a su potenciación número 5. Y como podrán ver chicos, solamente me ha tocado puros tierra, ningún épico. Y miren chicos, ya tengo a otro dragón terraformador con 29 horas. Me alegra mucho que me haya aparecido en este video para que ustedes digan de que sí sirve esta guía. Solamente, miren, esta guía solamente ha esperado como 4 minutos, ha hecho como unos 10 cruces con el tierra a tierra. Y ya me tocó al dragón terraformador. O sea, ya lo puedo subir a su segunda estrella de manera sencilla chicos. Voy a esperar nada más que termine mi reenvío del siguiente dragón. Porque también estoy esperando y les voy a hacer otra guía de otro dragón que también es bastante sencillo de conseguir. Así que chicos, espero que te haya gustado este video. Si yo pude conseguir mi dragón cargos de 5 estrellas, o sea mi detonante cósmico a 4 estrellas. También voy a hacer a mi dragón terraformador a sus 5 estrellas que es bastante sencillo. Espero que te haya gustado este video y que te ayude para que así no tengas problemas en subir en las ligas ni tampoco en las arenas. Yo soy Adunis y espero que este tip te haya ayudado muchísimo. Nos veríamos hasta la próxima. Chao, 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 chao.